Vemos descender del vehículo al príncipe don Felipe de Borbón y Grecia. De esta imagen a esta otra han pasado 37 años. Dos herederos al trono jurando la Constitución en el Congreso de los Diputados. Ambos cumplían ese día la mayoría de edad, 18 años. Muchas similitudes en el ritual y en el protocolo de este acto, pero también muchos cambios. ¿Qué diferencias encontramos entre una jura de la Constitución y otra? A la ceremonia de la jura de Felipe de Borbón el 30 de enero de 1986 acudieron sus padres, los reyes Juan Carlos y Doña Sofía, sus hermanas y su abuelo, Juan de Borbón, conde de Barcelona. Una de las ausencias más significativas ha sido la del abuelo de Leonor. El hecho de que el rey emérito, Juan Carlos I, sea una persona que lleva tiempo viviendo por decisión propia fuera de España. También la propia ausencia de la reina Sofía, que ha decidido, para no hacer ningún feo con su todavía marido, no estar presente en el Congreso. Que luego en la celebración privada sabemos que va a haber algunas ausencias, porque la propia prima Victoria Federica, hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalat, ha excusado su asistencia a este acto porque se va a Perú a ver una corrida de toros de su amigo el torero Roca Rey. También significativas han sido las ausencias políticas. En la jura de la Constitución del entonces príncipe de Asturias, estuvieron representadas godas en las autonomías. Elendacar y José Antonio Ardanza, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puyol, así como representantes de todos los partidos de la oposición. En el de la princesa Leonor, no ha sido así. Asistimos a una jura de la Constitución en la cual todavía no tenemos un gobierno en funciones, con lo cual esa es quizá también otra anomalía y otra diferencia. Con lo cual la estabilidad política hoy, más bien la inestabilidad, hace que hoy vaya a haber un número suficiente e importante de ausencias que tienen que ver con partidos nacionalistas, partidos independentistas, que han manifestado su nula apetencia por acudir a un día como hoy. Si nos fijamos en el Congreso de 1986, la presencia masculina prevalecía de forma clara. Es un reflejo de lo que ha cambiado la sociedad hasta hoy. Era un hemiciclo lleno, repleto de corbatas y de trajes, normalmente oscilando entre el gris, el azul y este tipo de tonos. Muchísimos hombres con respecto a un Parlamento hoy profundamente más paritario. Tan paritario que de hecho la presidenta del Congreso es hoy una mujer, no es la primera mujer que es presidenta del Congreso de los Diputados, pero sí esto hace que haya cambiado mucho la propia composición del Congreso. Hemos asistido a una imagen importante, que es el hecho de que sea una mujer la que jure la Constitución, que será una mujer la que, si la continuidad así lo permite, sea la que se convierta en la futura reina de España. Y en esto sí que se parece mucho a la actual España. Entre la imagen de esta familia y de esta otra, vemos también otra diferencia notable que tiene que ver con la transparencia que tiene la propia institución y la familia real. Esta transparencia ha traído consigo una humanización brutal, pero al mismo tiempo el que supiéramos muchas cosas de ellos, que hoy sabemos, hoy asistimos a la jura de la Constitución de una princesa de la que sabemos muchos detalles, prácticamente como si estuvieran un poco novelados. Sabemos dónde ha estudiado, sabemos lo que le gusta, sabemos lo que lleva puesto. Todo ese tipo de detalles de convertir incluso la monarquía en un punto, tener un punto de espectáculo. Hoy ha sido un acto solemne de una institución que se basa en las tradiciones, pero que refleja muy bien la España actual, con una mujer jurando la Constitución como futura reina. Gracias por ver el video.